Perfilado derecho, a Webb, Depor, Depor y el centro, cae que la baja, no fue penal, fue penal, sí penal, una clara mano de Rojas, increíble, insólito, inexplicable. Este es el quinto penal para Racing, este es el centro, ahí va con el puño Rojas, es increíble lo de Rojas, fijate vos, con la mano arriba, esto no es básquet ni voleibol, increíble. Puede valer un campeonato esto para River, así va, Saja, Chichisola, bola de Tim, viola y Chichisola, y aquí explota el volumen Talfa, y me lo dijo, créanme, fuera de aire, esto de Chichisola.